La Administración del Parque Nacional Chiripo puso a disposición la venta de admisiones de entrada correspondientes a las fechas comprendidas entre el 14 y 16 de mayo de 2021, tanto de visita diaria como para hospedarse en el albergue Base Crestones. Es importante mencionar que esos espacios de hospedaje serán solamente reservados para burbujas sociales de cuatro integrantes por habitación. Tome en cuenta que el sistema para esas reservaciones será el sistema auxiliar telefónico. En el caso nacional es al 905-24-47-747 y en el caso de extranjeros 506-27-42-53-48.